Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo y hoy estamos con mi hermano de Panamá, Calero. Exactamente no sé qué ocurrió con el canal de Calero, creo que le cerraron el canal, algo pasó, no sé exactamente el qué pero desde hace unos meses Calero está de vuelta, Calero volvió con su canal y está subiendo todas sus canciones, está subiendo nuevas canciones. Los que no duermen, no duermen, esa gente no duerme porque no entiendo cómo le dan las horas del día para hacer tanta música, tantos videoclips, tantas producciones, tantos mastering, tantas mezclas tanto todo para que salga la música con la calidad que sale, los videoclips con la calidad que sale, es increíble, no lo entiendo pero bueno, independientemente de eso, estamos de vuelta, temita, de Calero con J-D-E-S-Z puede ser que se pueda decir todo a la vez pero la verdad que no sé cómo se pronuncia entonces vamos a escuchar lo que han hecho, esta creo que fue la primera canción que subió al canal cuando lo volvió a abrir y vamos a verlo porque vamos a reaccionar a temitas de Calero y muchísimo apoyo a Calero, besa su canal y suscríbete porque lo rompe siempre Chacal, Chacal, Chacal ¿Cómo? ¿Estamos de vuelta? Ya tengo trabajo nuevamente, vamos para encima, voy a avisar a la banda ¿Cómo? ¿Cómo? Buuuh Buuuh ¿Qué temazo, no? Buuuh, ¿cómo le mete este, no? Es panameño este, es panameño Increíble el flow rapeando que tiene Recordemos que yo descubrí a Calero con la de Andamos con los Bulls O Ando con los Bulls Algo así, ¿no? Se llamaba el tema Y lo descubrí y está la reacción, la podéis buscar Ando con los Bulls, Mether, encontráis la reacción Flipé con ese tema y cuando entraba Calero El flow que tenía que dije ¿Quién es este? ¿Quién es este, tío? ¿Cómo rapea así? Y todo esto lo digo porque si me están cantando ¿Cómo rapea él? Ahora cuando entre Calero O sea, la fusión va a ser increíble en este tema Me gusta mucho que hayan cogido imágenes de De, bueno, de De un juego de la Play, entiendo que es, ¿no? Cuida en la métrica La rema y estrofa Y después se molestan cuando todo ello se mofa No entiendo Pero sigo repartiendo Soy CD de Playstation Que no sirve en su Nintendo No entiendo Pero ya llegó el momento Yo ando en mi batería Que siempre está al 100% Estamos de vuelta Estamos puestos para la vuelta La vaina sin nosotros estaba lenta Saludos para la gente La vaina sin nosotros estaba lenta Saludos para la gente Que está atenta Se abrieron las preventas Ah, espérate, espérate, espérate Que ha entrado Calero con el coro Pero ahora viene con el Ta, 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 ta El anterior, el J Me da rabia no saber cómo se pronuncia todo entero J, J, D, Z No sé, no sé cómo se pronunciar Pero bueno Era muy limpio rapeando O sea, todas las estrofas Todas las frases Todas las sílabas Encajaban muy bien Para que entrara en la base perfecto Y Calero también le mete muy así O sea, es que es un tema como muy limpio Va a ser un tema muy limpio Vamos a ver cómo lo rapea Calero A ver Dale, dale, dale J, D, Z Así se pronuncia J, D, Z Cabrón que le tienen miedo Todo este pop Pus y te odian a Calero Y en verdad son groupies Les voy a ser sinceros No quiero que me lloren cuando muero Ni que se aparezcan todos estos carroñeros Lo mío es excelencia Locura pero sin perder la esencia Masacre de seguro y sin violencia Respecto a la vivencia Soy de maldad La única influencia Hostia, qué cabrón, tío Qué cabrón Las domingueras Las domingueras Los domingos se sintió su ausencia Las auténticas domingueras de Calero Pero volvió Volvió Tengo curiosidad Ya le preguntaré a Calero Qué pasó con el canal Por qué se lo tumbaron O qué es lo que pasó exactamente Porque no lo entiendo Muy bien O se lo hackearon O pasó algo con su canal Pero me cago en la puta Hacer tanto curro Tanto curro Para que No sé No sé exactamente Qué es lo que pasó Pero vaya Si se lo hackearon Si entraron Y se lo eliminaron O cualquier cosa Que pudiera pasar Así O sea que no fuera Por voluntad suya Joder, tío Mucho curro Es muchísimo curro O sea y además Él y su equipo Es mucho curro De verdad No sois conscientes Del curro que tiene Hacer una canción Con un videoclip Montar el videoclip Preparar la idea Del videoclip Hacer la canción Hacer la producción Hacer el máster Hacer todo Y él hace música Cada semana Es que no lo entiendo Te lo juro Que literalmente No duermen Literalmente Yo creo que no duermen Tío Guapísima la instrumental Métale aquí La energía que le da Al tema Estamos de vuelta Estamos puestos Para la vuelta La vaina sin nosotros Estaba lenta Saludos Para la gente Que está atenta No se me resienta Estamos de vuelta Estamos puestos Para la vuelta La vaina sin nosotros Estaba lenta Saludos Para la gente Que está atenta No se me resienta Espectacular Espectacular tema Para volver Calero Todo el mundo Que esté viendo Esta reacción Si no estás suscrito Al canal de Calero Seguramente Estabas Estabas suscrito O suscrita Antes al canal de Calero Ves allá Suscríbete Es increíble El nivel de música Lo que de verdad Que no entiendo Y lo quiero comentar Es como no hay O sea Algo pasa Es como que no lo entiendo Como puede haber una persona Que hace una calidad de música Totalmente profesional Totalmente Como lo digo Canciones que podrían estar sonando En la radio Que a la gente Le 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 puede gustar Una cosa ya es que no te gusta Este estilo de música Pero que si te gusta Este estilo de música Te va a gustar Porque es que rapea muy bien Calero Muy limpio Muy guapo Alguna canción Más que otra Obviamente Como todos los artistas Que alguna canción Está más guapa que otra Pero No entiendo Como no Y el nivel de trabajo Además Porque si dices Mira esta persona Lo hace bien Pero es que está tirado En el sofá todo el día Pues normal que no le salgan Oportunidades Pero no entiendo Calero como no coge Una discográfica Y le dice Vamos a Vamos a explotarte Tío Que eres bueno Pero bueno Muchísimas gracias Por estar ahí Viendo esta reacción Suscríbete a este canal Si no te has suscrito Que es completamente gratis Y nos vemos mañana En la siguiente Te siento para allá No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Venga Un poquito de apoyo Un like Suscríbete Es gratis Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar No te digo que no EsIT